Lorenzo Lazo, viudo de Edith González y su nueva novia derrochan amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Lorenzo Lazo está empezando a rehacer su vida después del lamentable fallecimiento de su esposa, la actriz Edith González. La nueva pareja de Lorenzo se llama Lourdes Peláez y vive en Guadalajara, Jalisco, mientras que él reside en la Ciudad de México. Sin embargo, la distancia no ha sido impedimento para que esta nueva pareja derroche amor. Y es que esto está pasando en frente de los ojos de todos por medio de las redes sociales, las cuales han sido su principal escaparate. La más reciente demostración de cariño ocurrió hace algunos días, cuando Lorenzo publicó un video en su cuenta de Instagram de Berlín, con la canción We Will Meet Again. Esto en medio del aislamiento por la situación actual que se vive en México y el mundo. El economista reflexionó y escribió lo siguiente. Una canción que invita a pensar en que en tiempos difíciles nunca hay que perder la esperanza. Un día terminará este quédate en casa y volveremos a convivir todos con alegría. Después de esta publicación, no tardó en llegar la respuesta de su nueva novia. Y es que Lourdes Peláez le escribió, te extraño. A lo que él le respondió con una serie de emojis de carita feliz con ojos de corazón. Esta no es la primera vez que esta nueva pareja intercambia mensajes. Y vamos a decir que a la vista de todos, ya que en otra publicación, El Padrastro de Constanza Krill, la cual se publicó el pasado viernes 3 de abril, también podemos encontrar un halago por parte de Peláez. Lorenzo había escrito, liberar las ideas es como vivir en un planeta propio. Living in a planet of my own. Junto con muchos, pero muchos hashtags. A lo que su nueva pareja contestó, increíble. Y es que bueno, no solo es ella la que le ha dejado varios mensajitos, sino que también Lorenzo le ha dejado uno que otro en su cuenta de Instagram. El sábado pasado, ella publicó un video con unos platillos a los que tituló, esto no es un pastel, alegoría a René Magaité. La respuesta de Lazo no necesitó de palabras, los emoticones nuevamente de la carita sonriente con los ojos de corazón, además de manitas aplaudiendo, hablaron por sí solas. De acuerdo con información que el propio Lorenzo Lazo ha compartido de su nueva novia, Peláez tiene 43 años de edad. Y es que además de llevar las relaciones públicas de un afamado restaurante en Guadalajara, ella también colabora de manera artística en el proyecto The Thousand Jacket Pocket. Y es que justo en un video que ella publicó, en el cual está realizando un proyecto artístico, también ocurrió un intercambio de amor entre ambos. La rubia escribió, una chamarra para alguien muy especial. El viudo de Edith González contestó con 5 emoticones de la carita feliz enamorada. Y luego ella contestó con un corazón, ok, sí, de plano, esta relación, al menos en redes sociales, no es de muchas palabras. Pero ahorita podemos decir que los emojis dicen más que mil de estas. Hay veces que, en ocasiones, de verdad, yo solamente me comunico únicamente con emojis. Y al parecer Lorenzo Lazo es de los míos. La nueva relación de este economista saltó al ojo público cuando ella lo acompañó a recibir un doctorado honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en la Ciudad de México, el pasado 10 de marzo. El noviazgo entre esta pareja se suscita a casi un año de la muerte de Edith González, con quien Lorenzo Lazo se casó un 24 de septiembre del 2010. Hace poco Lorenzo Lazo fue motivo de cuestionamientos, ya que usuarios de redes sociales se percataron que el economista había quitado la fotografía de Edith González que él tenía en su escritorio en su despacho. El portarretrato donde anteriormente se encontraba la fallecida actriz lucía vacío, así que de inmediato empezaron los cuestionamientos. Pero Lorenzo respondió que los recuerdos los mantiene en un lugar muy especial. Y es que en una reciente publicación de la revista Ola, el viudo de Edith González contó que fue gracias a una amiga en común que esta pareja logró coincidir. Asimismo, él contó que tiene todo el respaldo de su familia en cada decisión que él ha tomado en torno a su vida sentimental. Lourdes Pelaes también se dedica a las artes plásticas, cosa que también tiene en común con Lorenzo Lazo, quien desde siempre se ha declarado un amante del arte. La novia del viudo de Edith González mantiene su cuenta personal en privado, pero si quieres ver más detalles acerca de ella, puedes seguirla en su cuenta Lourdes Pelaes Arte, donde ella nos comparte todos sus proyectos. Si algo podemos destacar de esta mujer es que es bastante bella, además de que es sumamente talentosa. Yo estuve viendo sus fotografías y ya se me antoja tener una de esas chamarras. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y díndese aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que es demasiado pronto para que Lorenzo Lazo tenga una nueva pareja? ¿O crees que está bien que se haya dado una nueva oportunidad en el amor? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.